Una de las principales bondades de Jim es la facilidad con que se puede extender su funcionalidad por medio de complementos, también llamados plugins. Estos complementos son en realidad programas externos que corren bajo el control de la aplicación e interactúan con ellas. Así que las posibilidades de Jim no se agota con la instalación estándar del programa, que incorpora varias decenas de complementos, ya que los podemos encontrar a través de internet, con lo que aumenta exponencialmente las posibilidades del programa. Vamos a cerrar antes Jim. Una gran cantidad de complementos los encontramos en la página web de registro de complementos de Jim, que es esta. Aquí podemos realizar una búsqueda por fecha, alfabéticamente, por etiquetas o por populares. Accedemos a ellos. Leemos en qué consiste y podemos descargarlo. Aquí incluso nos dice cómo instalar este plugin. También encontramos otras páginas web. O por ejemplo, esta. Esta. O esta, que es el sitio web del plugin Gmick. Una vez accedemos a esta página web, tenemos los enlaces para descargar este plugin para varios sistemas operativos. Vamos a proceder a instalarlo en nuestro equipo, haciendo clic sobre el enlace correspondiente a nuestro sistema operativo. Luego, nos aparece un cuadro de diálogo para guardar el archivo ejecutable en nuestro equipo. Vamos a descargarlo en el escritorio. Minimizamos navegador. Y hacemos doble clic en el ejecutable para instalar el complemento. Botón ejecutar. Elegimos idioma. En nuestro caso, lo dejamos tal cual, español. Botón siguiente. Aceptamos los términos de la licencia. Y nos propone como ruta de instalación, donde están instalados los plugins en nuestro usuario. La aceptamos porque es la ruta que utiliza Gmick. E instalamos. Botón finalizar. Y ahora al arrancar Gmick, veremos que ese plugin ya está instalado. En el menú filtro. Hacemos clic en filtro. Y lo vemos en la parte inferior. Gmick. No está activo porque no está una imagen en pantalla. Vamos a abrir una imagen. Y veremos este filtro en el menú filtros Gmick. Nos aparece un cuadro de diálogo con multitud de posibilidades. Y nos queda ir probando. Porque tiene muchos filtros. Y cada uno con una serie de parámetros bastante interesante. Y los que villo el questioning Él, ¿no? Y siga al ose. Y sobre todo el áine de mi espadro. Y Kathar. Ystore. Y Greir. Y salvaje su. Y灰. Y cre streams. Y調. Y alta. Y ya las. Control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.